Música Paraguay potere a cuanwe mi paynaya puteme Toma XPM YP Boimena bebe ure tan Música Añepe luma radio yara cuera pe ayer ure tan Tobe YP igual se paraguayo cuera to salud a mi Hace aveí, o pase finita y se apura teigo Y ahí te cogeron a mí, un bebé, como maite Está con hijos de llave y se cae hermano fuera Joga a mí, mi cuera, ven pa'l agua y veo que llave Mi triste y mi hija, lle pa' concierto los amigos cuera Compatriotas cuera y familias cuera, veo y como ver Hay po' tantos cerca, moite posada, veo que lluvio Un percuente ari para nacer y un esperma, ella ve Ope, bo, pe, ye, ya, encarnación, pe, ma, pe, we, yumbo Daí por ibo, ínte, co, sé, paraguay, go, yo, ya, na Y por amarse, ayer despedí, los amigos cuera Con cereza y guía, de Catufe y nada, seguí a escribir A siempre haber y tu paja y sube, ese ayer urenta Paraguay, yo, cuera, buenos aires, voy a ver, no vas a mí A siempre haber y tu paja y sube, ese ayer urenta ¡Vamos!